A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Me gusta la gente porque, no sé, parece que todos somos familia en un pueblo pequeño y qué quieres que te diga, estamos muy bien, aquí no nos molesta nadie. A mí lo que más me gusta de Castelno son las fiestas de verano y ir a la piscina con mis amigos y también el ambiente. Ha cambiado muchísimo, oye, ha cambiado todo, antes no había luz, todo esto era barro y todo el tinglao. Pero ahora ha cambiado mucho, ahora no parece el mismo Castelnou de cuando yo vine. Lo que más me gusta de Castelnou son los eventos de la noche. Y aquí como las fiestas son para enero, San Valero, Ventolero, con tanto frío, pues se ha pasado a verano, que es cuando puede venir tantísima gente de la que afortunadamente viene en 15 o 20 días, un mes, a Castelnou y a todos los pueblos nuestros del Bajo Aragón y por eso se mantienen los pueblos en pie. Castelnou se vive de muerte. Y a mí me recuerda pues ver a la familia, a las cosas y bueno, estoy muy feliz de haber podido venir. Y un abrazo para Tor de Castelnou. Me gusta todo, lo pasen verano bien, la piscina, el bar, bien, un poco de todo. La gente, el ambiente, las fiestas, la gente aquí es muy amable. Somos de Barcelona pero venimos siempre para todas las fiestas, siempre que podemos, los puentes en verano, Semana Santa, siempre. Me gusta Castelnou por cómo es y por las fiestas y por las cosas que hacen. La familia de mi novia son de aquí y nada, y aquí llevo viniendo ya un par de años y es muy divertido, muchas actividades para los niños, para los mayores, para todas las edades y es muy bien la verdad. Como dice el anuncio, quien no tenga pueblo que se venga a uno. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.